Este es un vídeo para grabar, una versión de la canción Madrid, Madrid, Madrid del Chotis por ser mañana el 15 de agosto, día de la patrona popular de Madrid o la segunda patrona Así que a ver qué tal queda Voy a hacerte emperatriz de los pies Y abornarte con claveles la gran vía Y bañarte con mi niño, dejaré En chico de un agasaco, pues dinero Con la crema de la intelectualidad Y la gran gracia de un perro Por perretre cero Más testito que la calle Y agarra Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España Que nací por algo de odios La fórmula del requiebro y del Chotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen por ser Buenas por tantas cosas Buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que estará fina Y armar la trab goedina Y armarla premolina Cuando ya estará fina Vivir y bar saber Lo que es cada lapina Y armarla treb goedina ¿Cuándo quieres amor y crecer? Gracias por verlo.